¿Qué es el Programa de Paradas Seguras? El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, está implementando un programa muy novedoso y muy necesario para lo que es el conurbano de la Provincia de Buenos Aires, que es el Programa de Paradas Seguras. Está planificando instalar 4.000 de estas paradas en toda la Provincia de Buenos Aires, siendo Tigre beneficiada en esta primera etapa con 80 de estas paradas. Necesitamos que Tigre se sume a esta iniciativa, a esta importantísima iniciativa del Ministerio de Transporte, que son las paradas seguras. Para los varones y las mujeres, pero sobre todo para nosotras, el espacio público siempre es amenazante. Y tener una estructura que nos permita tener un botón antipánico, tener la posibilidad de estar resguardadas y cuidadas, es de vital importancia para todos. Yo vivo en Rincón del Milber, ahí bajamos todo en grupo, así bajamos. Todas las mujeres a la mañana, tomamos el colectivo a la mañana, todas juntas, volvemos. ¿Por qué? Viste, no sabés. A la noche tenemos más miedo. No, no, no hay seguridad, no, para nada. Por todos lados está la inseguridad mía. Yo vivo en Díquiluján y ahí es un desastre. Las paradas son un desastre. Y uno si llueve, qué sé yo, con el problema que hay. Se necesitan mejores paradas porque, por ejemplo, ahora que yo estoy esperando hace una hora, hay veces que ya te agarran dolores de pierna mal. Y, o sea, por lo menos aunque sea un banquito, con un techito, por el día. Y lo que le estamos pidiendo al Ministerio, a través del Consejo Deliberante, es la instalación de estas 80 paradas para ser ubicadas en todas las localidades del distrito. Paradas que tienen un domo con una cámara de seguridad, botón antipánico, módulos de tarjeta SUBE, Wi-Fi, digamos, entre otras de las características que tienen estas paradas. Y que tienen por finalidad esto, darle bienestar y confort al usuario del colectivo y por sobre todo seguridad a todos los usuarios. Gracias.